Lucas, yo no entiendo a los grandes. Nos fuimos de vacaciones y de pronto nos regresamos. Ya vamos, mi papá vio sus cartas y le dio un besazo a su tarjeta Banamex. Pague con Banamex y si sus compras son seleccionadas, sus cuentas del mes van por nuestra cuenta. ¡Qué bueno que pagué con Banamex! ¡Vámonos! Aquí vamos otra vez. Bueno, al fin es bien padre.